Mi papi cuando se lastima cocinando Y como viene eso Si me cortas el dedo Ay, ay, que paso Me cortate el dedo Chupate el dedo Ah, pero mi mami Ay, me corte el dedo No importa, un poco de dedo para la sopa Ay, la sangre le hace mas espesa La sopa Mi mami cuando tiene gripa Gripa maldita, no me vas a matar Son las 4 y media de la mañana Cachetes, levantate que el bus te va a Me vas a matar Levantate, levantate Ah, pero mi papi Gordi, yo creo que me voy Gordi, yo estoy viendo la luz, Gordi Llámalo, chico, para despedirme, mi amor Hijos, ustedes tienen un hermanito en tierra del fuego Busquelo, busquen eso